¿Qué os traigo al canal en esta ocasión? Una cooperativa, una misión cooperativa jugada con el grupo armados, en concreto cabeza de bote, hecha por el compañero Pictolin. Es una misión de 34 jugadores y lo más característico de esta misión es el ambiente, está hecha con el RHS y simula la invasión a Kuwait, la invasión americana en Kuwait. Veréis como destaca la luminosidad, la luz que tiene la misión, puesto que está emulando el desierto. Además es una misión que duró dos horas aproximadamente jugándola, lo único que yo os he hecho un recorte para que veáis las partes más interesantes de unos 45 minutos. Deciros que yo estaba en esta ocasión como un soldado, como el ametrallador de la escuadra Charlie. Había dos ametralladores, a mí me asignaron el número uno, todo y que era ametrallador, iba en cabeza, iba guiando la columna de mi pelotón. Poco más, veréis que la ambientación es chula y aquello que parece un tornado al parecer era humo, era humo de un bioducto explotando. Nuestra misión es asegurar una zona de bioductos, tomarla en control, la refinería, las torres y cumplir nuestros objetivos. Nada más, que disfrutéis con la misión. Vale, uno pelote, dos indeseed, tres rodas, cuatro poncho y cinco pepe, líder pepe del grupo de asalto. 6 morris, 7 vudú, 8 sacaé, 9 playeros y yo el décimo. ¿Cuál va a tierra? Ah, nos bombardean, me has cubierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no centro ¿Algún herido? ¿Está bien, no? La derecha, que no nos sorprenda a alguien asaltándolo en la derecha Vale, no voy a malgastar munición No sabemos si tenemos más munición Voy a lirar a ver Es verdad, tener cuidado No os quedéis sin munición Pues a mí el script me debe haber funcionado Porque me funciona igual que antes Cuidado, no me angasteis balas Tenemos cajas con munición de sobra Entonces abro fuego No me angasteis balas No me angasteis balas No me angasteis balas User was moved to your channel Mando, permiso para remunicionar, solo tengo un cargador Sí, sí, permiso concedido Asalto, ¿habéis remuncionado bien? Ya no vamos a volver Salimos ya y no volvemos Pues no lo sé Pero te remuniciona bien que ya vamos a ir después No puedo llevar mucho Pero oye, tengo una cosa muy rara No sé si es un fallo Tengo un telemetro Bueno, bendito fallo Si lo quieres tú y me dejas los prismáticos Vale El arnés ese También es ruso Sí Nos hemos salido con los rusos, tío Sí, ese Es el arnés y la mochila El portador de munición de RPG Sí, ese de RPG Dio 136 Desde según donde estamos vamos a avanzar hacia el oeste Bravo y Alpha también avanzan hacia el oeste Vamos a avanzar en columna ¿Hemos que oír una radio ahora? Aquí, más adelante Luego si salimos de base Iniciamos un avance en marcha lenta A toda la malla Alpha como pueden ver Ha descendido ya del cubículo Vayan descendido también de los parapetos Y vayan colocándose en una columna Vamos a avanzar ya directamente para este Cambio Tengo algo delante Atrás, atrás Me aproximo Mando Rodilla en suelo Podéis continuar Es una serpiente Es una serpiente Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos a hacer un alto. Están en alto, ¿no? Necesito visual. Pues ahí delante igual. Disparo. Ah, fuego. Disparo, disparo. A derecha, derecha, derecha. Seguro que vienen de aquí. Yo no veo a nadie, ¿eh? Yo tampoco. Hay unos arbustos. Me tapa la colina. Está batido. Está batido. No te olvides de las minas, perote. Ya, ya, es difícil. Vigilar el frente e ir mirando al suelo en todo momento. Es que además aquí ya sabes que todo parece en minas. Va a ir entre vosotros dos, ¿eh? Uno y dos. De acuerdo. Bueno, si yo sería que el dos me hiciese un escalón derecha y me hubiese mirando el terreno también. Ok. Ok. Vale, venga. ¿Puedes hacer con...? Bueno, es que no. Mejor solo el dos. Vete a la parque a él. Bravo, Charlie. Necesito que se alejen bastante más de Alfa. Si miran a su izquierda y a su derecha verán que nos tienen ya y nos pueden pegar un cate con la mano de lo cerca que están, coño. Bueno. Dile que sigan su puto rumbo, tío. Bueno, hemos seguido rumbo este puro. Son ustedes los que se han arrimado. Columna de humo. Columna de humo. Columna de humo. ¿Dirección? Eh... Dirección trescientos. Trescientos. Tenemos una columna de humo en dirección trescientos. Bueno, pues vamos un poco a trescientos. Ya, ya. Ya está corregido. Recibido. Tangos. Tangos delante. Mando. Al suelo. Rumbo a distancia. Distancia unos cuatrocientos. Rumbo a trescientos. Derecha de las columnas de humo. Eh... Tengo tangos a la izquierda en el convoy. Tengo unidades múltiples. Tengo muchas unidades a mi izquierda. ¿Están alertadas? No, no, no. En doscientos setenta. Dos setenta. Muchos. Muchos. Demasiado. Eh... Al mando de Charlie. A ver, ¿cuántos vehículos? Adelante. Treinta o cuarenta tangos. Tenemos numerosos contactos en... De... La procedencia del humo. En trescientos. Infantería a pie. No, ya. Delante de ellos, eh. A su izquierda. A dos siete cuatro también. A dos siete cuatro. Copiado, Charlie. Interrogo. Eh... Verifica en la posición del convoy. Cambio. A dos siete cuatro también. A dos siete cuatro también. Parece que se... Creo que ya la veis que la guarda, ¿no? Eh... Tiro. 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 Tiro que dé un vistazo a... 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 Noreste. Tiro. No es así. Sí, el sur, el... El... El sur está cubierto. Sobre todo no. ¡Erido, herido! Me retiro. A ver. ¡Erico! ¿Te curas tú solo? No, no, curame tú. Ya me he curado mal. Vale, voy, tranquilo. ¿Ya? Sí, en ello. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Esto es malgastar la munición porque es difícil Mando Si no es viable del todo, si tiene un 50% de posibilidades de que le hacen negativo, no se la juegue Mando podemos avanzar un poco Un 80% que nos eliminen Lo que podemos es avanzar un poco hasta la colina que tenemos enfrente Pero cuando eliminemos un poco las contactos que tenemos a la derecha, que ya casi están eliminados Esperote, ¿estás limitada a la distancia de visión? Escucha, rayero, curame, rayero Es que yo no sé qué has hecho conmigo Vale, te he curado Esperote, ¿vais a avanzar vosotros hasta la colina esa que estáis ahí? Asalto Sí, asalto Vale Caliente, saldito Cubrimos derecha, izquierda, izquierda, ¿no? ¿Lanzamos todos o solo asalto? No, solo asalto Nosotros vamos a cubrir la derecha Venga Y vosotros simplemente que tengáis mejor... Vale Estoy más cerca Sí, 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 sí Asalto Pepe Asalto en pie Asalto en pie avanzando Asalto en pie avanzando Repito Asalto en pie avanzando Asalto, Charlie Nos movemos Alto el fuego Asalto moviéndose ¿Vale? Venga, vámonos Pepe 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 es el... El líder de... Cuidado que... Ok, Pepe Vale, repos Vale, vamos Vale, vamos Mucho... Mucho cuidado Se va a acercar el... Tengo.. ¿Están los en frente? Cuidado, Pepe Si los veo Los abatimos desde aquí, señores Los abatimos Oye ¡Fuego! ¡No! ¡Esto es lo que pasa a la izquierda! ¡Estáis bien en cuenta! ¡Joder! ¡Ted cuidado! ¡Tú que ahí! ¡Cuidado! ¡Tú que ahí! ¡Tú que ahí! ¡Recargando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero! ¡De cargo! ¡Apoyo sería genial que viese aquí! ¡No había! ¡Mando me oyes! ¡Pepes! ¡Dime! ¡Por qué no le pido a pasar al otro equipo que avance hasta aquí! ¡Pepes! ¡Pero! ¡Mano! ¡Mitad debo! ¡Mitad debo! ¡Mitad! ¡Mitad debo! ¡Mitad debo! ¡Mitad debo! ¡Mitad debo! ¡Mitad debo! ¡Toma! ¿Quién necesita munición? ¡Buena, perote! ¡Has pegado al botecito ese! ¡Asalto! ¿Podemos ya mo... Venga, vamos, nos movemos 2.80 2.80, estamos ya 2.80, en 2.80 Ahí, ahí A ver, rodas No te muevas No te muevas ¿Hay un enemigo ahí? Pues mátale, mátale Van estos Acaba con él Tengo muchos, tengo que tumbarme Me tumba a tu izquierda, perote Ok Cuidado, cuidado con el oeste Ah, vale, aquí Un abatido, quedan dos detrás, al fondo de los vehículos Ya hicisteis Vale Vale, pues arrastrándonos Vamos ganando terreno Recargando Recargando De cargo Otra batida ¿Está mando ya aquí, Pepe? Sí, en 308 hay otro Sí, está y otra Ok Dime Vamos a ver un poco Que van a hacer un cambio Entre Bravo y Alpha Y Bravo se va a replegar Y va a avanzar Alpha Vamos, hay que esperar Aquí aguantar Ok Mando de Charlie 303 Adelante Charlie Aquí mando Sí, 303 En principio La zona está casi, casi, casi despejada Algún contacto suelto Por la lejanía Copiado Información para toda la malla En breve Alpha va a internarse Al sur de los escombros De la situación de los escombros del convoy Vamos a intentar acercarnos un poco más Y vamos a darle desde cerca Manténganos un poco de cobertura Y apoyo desde sus posiciones Cambio Recibido Nos mantuvimos en la posición Cambio Aguantito 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 Vale, cuida con el flanco derecho Alguno, eh El flanco derecho está cubierto Vale Aguantito 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 Aléjense, aléjense de los convoyes. Cambio, aléjense de los convoyes. No podía faltar el fuego, amigo, ¿no? Dos en dos. El mayor número de bajas que tuvieron los americanos. A toda la malla, a toda la malla. Aquí, Alfa. Nos encontramos en los restos del convoy. Vamos a hacer una limpieza de sur a norte. Cambio. Recibido, aléjense de Bravo, rápido mensaje. Bravo, aquí, Alfa. Nos encontramos en la zona de convoyes. Nos encontramos al sur. Al igual que usted, vamos a hacer una limpieza desde nuestra posición hacia el norte. Véhicula, vehículo, vehículo. Por el norte. Vale, lo veo. Avísales. Venga, partillada. Al noroeste. Vale. Detrás del convoy, señores. A la derecha. Detrás del convoy. Todos, todos, todos. Disparar todos. Vale, tío. Venga, tú voy a matar al enemigo. Cambio. Tiene que caer. 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 MEDICOS 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 ¿Quién necesita MEDICOS? MEDICOS UN POCO MÁS A CUBIERTE MÁS ATRÁS Los MEDICOS ATRÁS RODAS 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 TENÍA MUCHOS CARGADORES ¿Quién es OK? ¿Estás OK? MÁNDE MÁNDE ¿Quién es el delir? ¿Quién es el delir? ¿Quién es el delir? Dos puntos ¡Hemos abatido una pick-up! Cambio Tenemos dos para... ¿Habéis abatido una pick-up del noroeste? Es que esa pick-up no teníamos que haber abierto Negativo, esta se encontraba del sur oeste Cambio, tengan cuidado Se encuentran por la zona del convoy Tomen la zona del convoy Y atentos a todos los bancos Vamos a utilizar los escombros para coger cobertura Vale, ahora Yo contaba que una bala le iba a caer entre todos Ya, pero es que el darle al artillero es muy difícil, eh Muy difícil, bus Aunque le des no cae Y es que si abre fuego ¿Nos han dado orden de movernos o no? No, en principio no He entendido que entremos en el convoy o ha sido bravo Creo que bravo Mando de Charlie Vale, le he cogido todas las... Adelante Charlie Permanecemos aquí o avanzamos, cambio Afirmativo Toda la malla se debe encontrar en la zona del convoy, ¿de acuerdo? Quiero toda la malla dentro del convoy y me lo reco, cambio Vale Venga, avanzamos todo rápido Alto movimiento, movimiento, otra vez la pick-up, señores Otra vez la pick-up Abajo, abajo, abajo No avancéis, no lo hacéis todavía A ver, si nos acercamos lo suficiente, le puedo meter un canicazo Y si nos acercamos lo suficiente Vale, bravo, aquí Alpa, vamos a avanzar hacia el norte Tenemos que darle apoyo a Charlie La pick-up se encuentra por el norte, cambio Pick-up abatida, repito Pick-up abatida No me jodas Morris ha caído, señores ¿Otra más? Es la otra pesada Ahora os pediré que busquéis la munición Pero por ahora nada Saco en la puta, macho Mando, tenemos ahí una furgon... a medio camino de la convoy Un fuego con una... con un camión Podemos avanzar parte ahí Sí, coge la munición de Morris Coge la munición de Morris Yo no puedo portarla ¿Quién puede llevarme la munición de Morris? Yo puedo Yo puedo Piro el de adelante Pick-up en visual Está sin artillero y sin conductor O sea que en principio... ahí está, ¿vale? Vale, playero Adelántate Coge los botiquines Asalto Llegar hasta... hasta... hasta el camión que está en... 2.80 Se tiene un RPG Sacos para cubrirnos Desde aquí se ve casi todo en la zona Sí Vamos a esperar que venga Manguakti Que... Mira, la picapa ahí delante está Está... sin conductor ni artillero Sí, 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 la he visto desde atrás Y tenemos amigos entrando Está cayendo la de Cristo Está cayendo la de Cristo Me van a manchar las gotas de garra Bueno, tío, no os quejéis, o sea... si os quejáis del sol, os que... un día que llueve en el desierto... No, no, no... me he quejado porque no lo puedo... Un día que llueve en el desierto, eh... con lo raro que... Es que sí, y tiene que ser hoy noche Y estamos nosotros, tiene que ser cuando estamos en medio de combate Y una cosa, ¿por qué el fuego nos apaga con la lluvia? Esa es una gran pregunta, pero bueno, porque ahí hay petróleo y entonces es casi imposible apagarlo Además no es broma, eh, cuesta mucho apagarlo Tendría que llover... como ahora, claro Tendrías que ponernos una bomba ahí Derecha, amigos, eh... una columna Esa... esos son los ventiladores Si, si, lo sé, pero para que no os asustéis Quiere que subamos a lo alto de la montaña ¿Esto es un tornado? A nuestra izquierda, tío Oh, yes ¿Tenemos un tornado? No lo creo A ver, un alto, un alto Faltan dos hombres detrás, ¿no? ¿Qué pasa ahí atrás? No, pero esos dos son nuestros, los que van ahí detrás Sí, están ahí atrás Vamos avanzando de espacio Avisadme cuando lleguen Ok Que al suelo y lo que digan líder ¿Qué pasa? Que tenemos dos Tenemos una refinería, un oro de ducto En la parte de la izquierda Es el edificio que vemos claramente Tenemos tangos, sacos, coberturas ¿Ok? Sí Yo veo ahora mismo patrulla de seis Tango en saco Bueno, y alguna cosa más Y luego tenemos En dirección 040 Una refinería 040 Si te pones de piel, a ver Desde aquí se ve No veo la base No sé si hay tan Cuidado, eh Observamos 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 Vale, ahí está la otra Observamos Observamos Ahí está la torre ¿Eh? Sí ¿Dónde hay radio? Hostia ¿Molesta? Hay un montón, eh Ha venido yo también Hostia, cuántos hay, tío Demasiado Sí, sí En principio, once contactos Eh, tú que tienes Los estos, los climáticos ¿En la torre hay alguien? Sí, en la torre hay uno En las primeras escaleras Porque ese no va a haber 18, 19 Yo voy por ahí 20 Podemos irnos rumbo 80 Dar toda la vuelta Oye, pero este La... La meseta Hostia, ganada Mierda, mierda, mierda No la he tirado ahora La he tirado adelante Bueno Que soy su normal Eso es lo que pasa Bueno, menos mal Menos mal que no has tirado Mantenga, bravo Aquí mando para Todo el aeropuerto El robo Hemos cogido una explosión ¿Alguien tiene visual de ella? Comunica bien Eh, Charlie Nos ha alertado Nos ha escapado Eh, los contactos Están sin alertar Mirad, vamos a hacer una cosa Por aquí, desde aquí Si avanzamos por aquí No nos ven Pero tenemos un tío En la torre Que ahora no está Pero bueno Se ha bajado Eh... Apoyo Os vamos a cubrir Y a salto Vais a acercaros Hasta el borde ¿Veis que nos van a ver? Por el terreno Pues venga Eh, una cosa Puedo utilizar el granadero En caje De que nos haga falta ¿Verdad? Nos movemos Por supuesto A ver En principio agachados Que no nos vean Llegar hasta allí Venga Cuando lleguéis allí Hacéis una línea Y luego avanzamos nosotros Nosotros vamos aquí A estas piedras A cubrirles Por si acaso Les disparan Desde la torre Valoradlo una vez allí Perote Ok Valoradlo Buf Yo sin piedras No me acerco No me mola A mi tampoco A la derecha Me iría yo Mira A la derecha Tenemos unas piedras Ya Pero Nos ven ya Eh A ver En esas piedras Que tenemos ahí delante Podemos Hacer un alto Y yo creo Hay que hacer un alto Si no vamos a sacar Las tripas Y como se cañen A ver Es verdad Acabando Disparamos A nosotros Eso Seguro que no Yo diría que no No, no Es Es de sonido Y estoy viendo Las trazadas Y si nos disparan A nosotros Podéis rezar Sí Corriendo a la piedra Y quien no se salve Buena suerte La próxima vez Venga Si es que No tenemos otra Humo Señores ¿De qué colores? No quiero ir El que tengas Vamos Tengo de todas Colores Un gran madero ¿Eso ha sido Contra nosotros O quien dispara Joder Nos están disparando Os están dando Os están dando A la piedra Atrás 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 A la piedra De pie De pie ¿Dónde van esos? Están locos Es que se han tirado Para delante Hombres y agachados Nosotros aquí Arrastrándonos Cúrate ¿Puedes curarte? Sí, sí, sí Cúrate Me levantaría Entonces No, no No te levantas Todas las piernas Joder Puto Es que les meto Un kikazo Y avanzamos Un poco Tira Tira algunas granadas Si las tienes Malgástalas No le des a la piedra ¿Qué pasa? Que han ido dos hombres Ahí tengo un hombre herido En la piedra Voy para allá Me he encontrado Me he encontrado A la seis Vale, en la seis Tira hasta solo De acuerdo Estoy herido No sé Están disparando Por la derecha Permiso para abrir fuego Si lo tenéis claro Ahora que nos han abierto Hay piedras delante Voy a ver si avanzó ¿Tenemos amigos delante? ¿O no? Sí, sí, sí Amigos delante Vale, vale No, pero No, pero No, no Pero que me paso por detrás Venga la piedra Que me he quedado aquí Que ya no puedo ni caminar ¿Has salido? No, no Es que estoy cansado No, no No, no No, no No, no ¿Quién dispara? Yo, yo Hay tangos allí a la izquierda No, no Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos ¡Vehículo, vehículo! ¡Vehículo, vehículo! ¡Hostia, es un 113! ¡Lanzador! ¿Es amigo o qué? Joder, podrían habernos dicho que teníamos 113 de la caballería, ¿no? ¡Haya, por favor, hay gris, uh! ¡Vamos, Once,一个! ¡Ve! Pero te cuidado, a ver si hay alguien, ¿eh? Ya, ya, ya. Mira, el otro tornado ahora sí que es un gasoducto. Pero eso es un tornado, tío, allá a lo lejos. Yo te voy a entrar por aquí, ¿eh? Hostia, eh... Gallero. Gallero. Vale. Veo lo que tú veías antes, tío. Dos tornados. Ahí enfrente, ¿verdad? Su. ¿Has dejado eso un tornas? Atentos a un posible contraataque. Atentos a un posible contraataque desde el norte. Posible contraataque desde el norte. Me informan de posible contraataque desde el norte. Veo. En posiciones. En posiciones. Pero cubrimos todo. Cubrimos todo por si acaso. Ataca. Tata. Hay un hombre aquí, ahí. Blondes, Blondes. ¿Tú sí? Metaramil. Estás quieto. Metaramil. Ya está, foto. Vale, ropa, filas. Tata. Ese es ese es el que decide para el norte ahora.